Hola a todos, en este video vamos a ver cómo cambiar la fecha, hora y zona horaria en Redmi 13. Al principio abrimos los ajustes, bajamos y buscamos la pestaña ajustes adicionales. Y bueno, abrimos aquí fecha y hora, esto será la primera opción de la lista, y para que sea posible cambiar estos tres datos, tendremos que desactivarlas de opciones automáticas. Así, y bueno, y después de eso podemos, bueno, cambiarlas como queramos. Lo mismo pasa aquí con la hora y también con la zona horaria. Y bueno, y podemos ver aquí que lo hemos hecho con éxito, y si más luego, por ejemplo, queramos regresar a lo que teníamos anteriormente, al comienzo del video, a los datos proporcionados por la red, tendremos que para eso tener el acceso a una red Wi-Fi. Regresamos aquí y simplemente volvemos a marcar estas dos opciones, y podemos ver que hemos regresado a lo que teníamos anteriormente. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.